Hoy toca partido del Antequera, Antequera Atlético Baleares, sexta jornada de liga y pues nada, para allá vamos. Aquí estamos, estadio del Maulí, el Antequera en busca de la primera victoria en casa, ganó ya el otro día contra el Atlético Sanluqueño y veremos si es capaz hoy contra el Atlético Baleares, que viene colista con nuevo entrado, si consigue la victoria, que esperemos que sí, y así hacemos plenio. ¿Cómo quedas hoy en Antequera? 3-2 3-2 Yo digo 1-0 y mucho qué. ¡Marquel! ¿Cómo estiras, eh? ¿Cómo estiras, eh? ¿Cómo os contáis? Aquí nos encontramos y tenemos con nosotras, Pérez Celula, director de sonido, que pone en Pequemos Pro. Director no técnico, director técnico, director técnico, ahí con la meganfonía. Y de aquí pues vamos a ver el partido, porque algo como ya habréis visto todo, de speaker. Y pues nada, pues nada, que salga bien la cosa, que salga con victoria, sobre todo que de momento, de momento no ha habido ninguna en casa. ¡Papá! Bienvenidos a todos y a todas al Estadio del Maulí. Hoy se disputa la sexta jornada de Primera Federación, donde se va a enfrentar nuestro equipo, el Antequera Club de Fútbol, contra el Club Emortivo Atlético Baleares. Un partido patrocinado por la Diputación Provincial de Málaga. Vamos con las alineaciones del partido por parte del Atlético Baleares, con el 13 Jerónimo Lario, con el 2 Loren, con el 4 Jaime Sierra, con el 6 Alberto Villapalos, 11 Miguel Ángel Ramírez, con el 15 Juanra, con el entrenador Juanma Barrero. Y ahora vamos con la alineación del Antequera Club de Fútbol, con el 13 Eric Puerto, con el 2 David Rodríguez, con el 4 David Humanes, con el 5 Alejandro Marcelo, con el 7 Loren Burón, con el 9 Luis Miguel Redondo, con el 10 Chema Núñez. Con el 12 Fomellén, con el 15 Rubén Solano, con el 17 Ale García y con el 22 Fermín Ruiz, entrenador Javier Medina. Normalmente estos partidos los estoy haciendo de explique, pero es que aquí tenemos al otro explique también del Maulí. Hola, buenas tardes, hoy le saludo a Javi a ver si traigo suerte, la primera victoria en casa, que la vamos a cantar, la vamos a cantar. Acaban de poner un tuit, ¿quién la habrá puesto? No la habrá puesto el mismísimo jefe de prensa del Antequera Club de Fútbol, ¿no? La acaba de tener Antequera. 1 de octubre y haciendo cooling break, ¿eh? Hace un calor. Aquí no lo estamos notando mucho, pero adentro, en el campo, hace un calor de flipas. Aquí tenemos lo que no se ve en un partido, ¿eh? Eso, eso, un making-off. Todo el vídeo marcador, aquí la liamos, le damos aquí a gol y la liamos, hace así, ¡pap! Y la liamos un poquillo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol con el número 10, Chema Núñez! Se adelanta la antequera, gol de Chema Luna, cogió un rebote justamente dentro del área y de enchufado antes del descanso además, así que se adelanta la antequera, uno fue Gol, 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 gol... del antequera, club de fútbol... con el número 10, Chema Núñez Antes del descanso también, otro gol de Chema, nada, tremendo, tremendo Descanso del partido, vence la antequera, bosa-cero, carta arose al final de la primera parte y arrollando un poco al final Segunda parte del juego. Tercer cambio en el Atlético Baleares. Se retira con el 16, David. Y se incorpora con el 29, Juan Piera. Cambios en el Antequera Club de Fútbol. Se retira con el 5, Ale Marcelo. Y con el 10, Chema Núñez. Y se incorpora con el 14, Nacho Pais. Y con el 20, Joel. ¡Gol! 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 ¡Delante de la Club de Fútbol! ¡Gol! ¡Gol con el número 17, Ale García! Y seguimos con el detrás de cámara. Porque además de Spique, estamos con la crónica del partido y con el diseño del final del partido. Aquí, todo, ¿eh? Todo lo mismo. Tiempo de añadido. Tres minutos. Final del partido. Victoria del Antequera Club de Fútbol. Tres a cero ante el Deportivo Atlético Baleares. El próximo partido de nuestro equipo en el Maulí será en la octava jornada, el domingo 15 de octubre, a las seis de la tarde, ante el Interciti. Pues, Ala, victoria del Antequera, la segunda consecutiva, y además en casa, cero a tres, o sea, tres a cero. Ganaron la semana pasada, precisamente, cero a tres, pero contra el Sanluqueño, fuera. Y, bueno, aquí tenemos ya la victoria. Chema, doblete, ¿no? Doblete, ¿no? Ahora, no, de meter una, ya, ¿no? La valoración del partido. Bueno, desde nuestro punto de vista, eh, hemos tenido, al final, hasta el parón de, el, el 25, ¿no? Y al comienzo, al cuarto, no lo hice. A ver, Muñoz, ¿de ese Antequera, bueno, la valoración de esta nueva victoria, de Antequera? Bueno, pues, contento, contento porque el equipo empieza a recoger los frutos de lo que estamos sembrando, y poder ganar ya aquí en casa, para nosotros era importante. La valoración sobre todo antes del descanso, ¿no? Con esos dos goles. Sí, yo se lo digo mucho a los jugadores, y la primera jornada nos faltó. Tenemos que aprender que en el fútbol no es fácil generar situaciones de gol. Bueno, también el partido del Mérida, por la tercera victoria ya consecutiva, Eso se trata, ¿no? Al final es un partido complicado, seguro que nos van a hacer las cosas muy difíciles, es un campo muy complicado, ya lo han demostrado. Pues ahora, aquí estamos, en el Maulí, ya vacío, finiquito el partido completamente, ruedas de prensa, todo, se termina la mañana, no el día, porque el partido ha sido a las 12, ha habido muchísimo calor, o sea, durante todo el partido, cerca de 40 grados, y bueno, ahí estáis viendo el césped, que le está costando mucho esta fecha, porque entre que hace un día frío, hace otro día calor, es tremendo, pero bueno, aquí veis el Maulí, donde se ha conseguido la primera victoria, en casa de la temporada, que se había resistido todavía, y la antequera, que va ahora mismo como un cohete, dos victorias consecutivas, cuatro partidos sin perder, suma ya ocho puntos, y la cosa va bien, además luego tenemos también Málaga, que eso no lo grabaré, pero bueno, hoy juega también el Málaga, en la Rosaleda contra San Fernando, a veces hacemos ya también pleno, y nada, espero que os haya gustado este vlog, algo distinto también, os subiré también de vez en cuando, algún partido por aquí, por el Maulí, pronto viene aquí el Málaga a jugar, en apenas 20, 20 y pico días, espero que os haya gustado este vlog, y hasta aquí el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis, y chao.